Bienvenidos al canal, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión hablaremos de Tailoy Peru, de Tailoy y su expansión, su internacionalización a Bolivia. A punto de celebrar sus 60 años de existencia, la marca peruana Tailoy acaba de aterrizar en el mercado boliviano, con una imponente tienda de 700 metros cuadrados y teniendo planes para expandirse con más establecimientos en todo el país boliviano. Pero antes de comenzar veamos un poco de la historia de Tailoy. Para hablar de Tailoy tenemos que remontarnos al 22 de febrero de 1965 en el cercado de Lima, fundada por don Alfonso Kong Fong Sun, dedicada al negocio mayorista de artículos de bazar. Tras años de experiencia y crecimiento en el mercado, en los años 80 se toma la decisión de cambiar el rumbo de la empresa y se decide entrar al negocio de los útiles escolares, al negocio de los útiles escolares y de oficina, incrementando por supuesto el número de tiendas en la ciudad de Lima. El significado de Tailoy significa comienza la prosperidad. Este nombre fue una premonición de lo que lograría Tailoy en el futuro, de lo que lograría Tailoy años más tarde. Actualmente Tailoy es una empresa líder en el Perú, en la venta de útiles, que se ha posicionado como un especialista en este sector. Tiene casi 60 años de experiencia y una participación en el mercado peruano del 45%. Sus ventas superan los 800 millones de dólares anuales. Atiende por supuesto a más de 100 mil clientes a nivel local en Perú. Cuenta con más de 3 mil colaboradores, con la visión de ser una de las marcas más admirables en el Perú, reconocida por brindar a sus clientes lo que necesitan para expresar sus ideas. Tailoy se ha convertido en una de las empresas más grandes en Perú, y el siguiente paso estratégico para ellos es su internacionalización. Y escogieron un destino para hacerlo, nada más y nada menos que Bolivia. La cadena peruana que comercializa útiles, juguetes y además tecnología, ha dado su primer paso hacia la internacionalización, al expandirse a Bolivia. Repito, con una trayectoria de 58 años, el grupo empresarial Tailoy llega a Bolivia, al mercado de Bolivia con sus máximas expectativas, ofreciendo una amplia gama de productos en una imponente tienda de unos 700 metros cuadrados, que busca por supuesto cautivar a todos los consumidores bolivianos y dejar la marca de Perú en lo más alto. Lo que comenzó con una librería, lo que comenzó con un simple bazar, ha evolucionado, hasta convertirse en uno de los líderes en el sector tanto minorista como mayorista, de suministros escolares, artículos de oficina, juguetes, productos electrónicos y mucho más en Perú. Ostentando actualmente una participación de mercado que supera el 63%, esto a nivel local con datos actuales en Perú. Impulsados por toda esta rica experiencia, Tailoy ha decidido expandirse hacia nuevos horizontes, y ha elegido Bolivia como el punto de partida para esto, para esta emocionante expansión. El primer destino para la primera tienda de Tailoy fue elegido, y es nada más y nada menos que uno de los departamentos más prósperos de Bolivia. Mejor dicho, el más próspero, Santa Cruz, específicamente ubicada en la avenida Cristo Redentor. Ocupa un amplio espacio, en un lugar sumamente estratégico y comercial de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Según Tailoy, esta es la tienda más moderna de la cadena hasta la fecha, y es un concepto que seguirán explorando en el futuro. Esto implica la implementación de nuevos procesos de construcción, desde la disposición de artículos, hasta una mejor capacidad de inventario y una mayor rotación de productos. La cadena ha confirmado además que tiene intenciones de inaugurar más tiendas en Bolivia. Y esto antes de que termine este 2023, antes de que termine el año. Tailoy tiene previsto abrir dos nuevas tiendas más, además de la que ya está abierta, para este año, para este 2023, en Santa Cruz. Lo que sumará un total de tres sucursales en Santa Cruz de la Sierra. Tailoy ha visto un gran potencial en el mercado de Santa Cruz. Un gran potencial de crecimiento. Es por eso que Santa Cruz ha sido elegido como el principal destino para su internacionalización. Para dar este gran paso, además de todo esto, Tailoy ha elegido a Bolivia para expandir su variedad de productos. Además de la gama de productos clásicos de Tailoy, también ofrecerán productos, por ejemplo, como de limpieza. Dicho por ellos mismos, estas nuevas tiendas serán las más grandes y modernas de la cadena hasta el momento. Esta iniciativa no solo tiene la intención de la internacionalización de Tailoy, sino también de impulsar el sector retail en Bolivia, con un portafolio de más de 10 mil productos, con oportunidades de expansión a otros departamentos de Bolivia como Cochabamba y La Paz, y con muchas estrategias que se pondrán en marcha para conquistar el mercado de Santa Cruz y el mercado boliviano. Entre las marcas más importantes que acompañan a Tailoy en la travesía se encuentran marcas como Fabercaster, Artesco, Vinifan, UHU, Estabilo, Pilot y su propia marca OVA, entre muchas pero muchas otras. En cuanto a tecnología, la cadena ofrecerá productos de cómputo, laptops, impresoras y más. De marcas líderes en el mercado por supuesto como HP, Philips, Sony, Epson, además de una variedad de videojuegos de Playstation, Xbox y Nintendo. La sección de juguetes es otro de los sectores destacados en cada tienda de Tailoy, ya que ofrece miles de opciones para todas las edades, desde productos lúdicos y educativos hasta opciones de entretenimiento, además de que los consumidores podrán encontrar todo lo necesario para la escuela, así como también productos para el entorno de trabajo, brindando por supuesto entornos de calidad tanto para estudiantes como para profesionales. Además de todo esto, también está el lanzamiento de su plataforma de e-commerce, con más de 3.000 productos. Las tiendas tendrán el surtido completo de todas sus categorías, y mundos especializados con su experiencia, buscando ahora evocar en sus nuevos clientes bolivianos la verdadera emoción de crear. Y claro, el CEO de Tailoy destacó que la empresa busca contribuir al desarrollo de Bolivia. Para lograr esto, uno de sus principales objetivos es contratar personal totalmente local, generando así más de 100 puestos de trabajo, entre directos e indirectos por el momento. De esta manera, una empresa más se suma a las empresas que confían en Bolivia. Una empresa gigante como Tailoy apuesta por Bolivia, apuesta por Santa Cruz, apuesta por el mercado cruceño y quiere conquistarlo. Y nosotros estamos aquí presentes y listos para presenciar una vez más otra internacionalización de otra empresa peruana. Yo pienso que aún no somos conscientes de lo que representa el mercado de Santa Cruz para Perú, que poco a poco se va abriendo paso a una relación que puede consolidarse. Y estoy hablando, por supuesto, de la relación entre Perú y Santa Cruz, entre empresarios privados peruanos y empresarios privados de Santa Cruz. Una relación que puede ser totalmente fructífera para ambos países, para ambas regiones. Una relación que puede abrir las puertas para la internacionalización de ambos destinos. Pero tú, ¿qué opinas al respecto? ¿Conocías la empresa Tailoy? ¿Sabías lo gigante que es en Perú? ¿Sabías que es una de las empresas líderes en su sector? ¿Qué piensas acerca de que el primer destino para su internacionalización sea Bolivia, sea Santa Cruz de la Sierra? ¿Por qué crees que tantas empresas peruanas están apostando por un mercado como el de Santa Cruz? ¿Crees que realmente las empresas peruanas ven un potencial que quizá nosotros mismos como bolivianos no podemos ver? ¿Qué tiene Santa Cruz que otros departamentos de Bolivia no? Como siempre, déjame tu opinión en los comentarios. Dale un like al video si te gustó. Compártelo con tus amigos y suscríbete. Para que esta pequeña comunidad siga creciendo. ¡Suscríbete!